Déjame encender la luz, no quiero nada, si esto hubiera sido ayer lo tomaría, unas palabras sabias de cuando no aprovechamos que la persona se entrega, que nos da todo, que nos deja sentir en una palabra, cuando nos escribe, en una llamada, en buscarnos aunque estemos tan lejos, a kilómetros, cuando estamos tan tristes, cuando estamos felices, en cualquier momento está con nosotros, pero no lo valoramos, permíteme de verdad hacer un alto, para poder decirte que te amo, para poder decir que te quiero, para decir que no vivo sin ti, pero no esperes a mañana, porque quizá no esté contigo, déjame encender la luz, no quiero nada, ¿por qué no prendemos mejor hoy una vela para que nos diga cuánto nos amamos, cuánto nos queremos y cuánto nos deja sentir esta luna tan hermosa que nos acompaña aquí en este paradisíaco puerto de Acapulco, en esta emisión especial de Amor de Papel, con esta alberca donde podemos reflejar cada uno de nuestros sueños, donde cada uno de nuestros pensamientos pueden seguir, solamente piensa, solamente permítele a esa persona que hoy lucha por ti, dale la oportunidad, déjalo entrar en tu corazón, quizá sea la persona que siempre has esperado, que a veces escribes en un Facebook o en un Twitter, busco a la persona que me ame, que me quiera, que me dedique el tiempo, que me diga un te quiero, que me diga un amor, te extrañé todo un día, pero cuando tenemos a la persona ahí diciéndolo, ni siquiera le hacemos caso, déjale entrar en tu corazón, no esperes a que esta persona ya no sienta nada, o sus ojos volteen hacia otro lado, donde otro corazón le permita latir juntos, te lo dedico a ti que estás ahí, Amor de Papel, soy David Magallón, en Canale.